desde marchena sevilla andalucía aquí estamos para seguir contando cosas para seguir hablando de temas de incubación y demás sois muchos los que nos preguntáis a través de los distintos medios acerca de termostatos en concreto o termohigrómetros o también otros dispositivos que se suelen usar en este tema de la incubación de las incubadoras caseras pero sobre todo preguntándonos cómo se configuran cómo se conectan diferentes modelos de termostato no podemos ir rápidamente con todos a medida que nos vais preguntando porque muchos de los modelos por los cuales preguntáis pues prácticamente no los hemos llegado a utilizar aunque siempre decimos que el funcionamiento es el mismo y que los ajustes son parecidos puede variar el tema de la letra y de lo que significa cada una de ellas pero después el fondo suele ser el mismo para todos los termostatos por eso es importante que tengamos siempre a mano la tabla de valores para saber realmente a qué parámetros corresponde cada una de esas letras lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una serie de vídeos y valga la redundancia donde vamos a ir haciéndonos de varios modelos diferentes de termostatos y vamos a intentar ponerlo lo más fácil posible tanto a la hora de conectarlo como a la hora de saber programarlo y ajustarlo este vídeo en el día de hoy hemos cogido esta incubadora la incubadora de pequeña capacidad que ya hacíamos en vídeos atrás aquí en nuestro canal de incubadoras caseras le hemos quitado el termostato original con el cual la hicimos y estuvimos en el paso a paso en todos los vídeos que forman parte de esa colección de esta incubadora y lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar exclusivamente en el vídeo de hoy en cómo se conecta este termostato y aquí tenéis el termostato que va a ocupar los siguientes los próximos dos vídeos dedicados el sábado a la incubación casera en el día de hoy vamos a ver detenidamente este termostato y vamos a ver cómo se conecta vamos a ver el cableado lo vamos a hacer tranquilamente parándonos paso a paso en el tema de las conexiones y ya en el siguiente vídeo vamos a pararnos todo el tiempo que haga falta para contarte cómo se ajusta este termostato el modelo de este aparato lo tienes aquí en la caja wk 70 16 c 1 ese es el modelo de este termostato hay muchos en el mercado que varía la marca pero prácticamente el aspecto exterior es el mismo varía muy poquito y el tema de conexión es casi nada y ya si te cuento que el ajuste sus letras en la tabla de valores y demás también cambian muy muy poco pues te puedes hacer una idea de que simplemente a lo mejor viendo estos dos vídeos que le vamos a dedicar a este modelo wk 70 16 c 1 ya seguro que tienes idea de cómo ajustar muchos modelos más pero no nos vamos a parar solo en este ya digo que vamos a seguir poquito a poco intercalando de vez en cuando distintos modelos de termostatos para conocerlos tanto en la conexión como en la programación y bueno aquí tenéis la caja del termostato vamos a abrirla para que veáis que es lo que lo que tiene pues son termostatos que son económicos termostatos decimales algunos son decimales otros no y bueno en definitiva pues todos vienen perfectamente para incubadoras que podemos tener en casa para criar nuestros animales y demás sin darles demasiado tralla como veis pues trae sus agarras para empotrar con esto lo deslizamos hacia atrás y después hacia delante y se queda presionado sobre la caja que tengamos pensado montar hacer nuestra incubadora y evidentemente aquí tenéis la sonda que viene ya conectada le quitamos esta tapa trasera y aquí tenemos las fichas de empalme donde van conectados los cables y evidentemente como siempre os decimos muchas veces en el mismo termostato viene el esquema eléctrico básico de cómo conectarlo como digo aquí en esta parte viene el sensor esta parte no la vamos a utilizar para nada porque son otras funciones que muchos termostatos suelen traer pero que para la aplicación de la incubadora no lo necesitamos y después la potencia o mejor dicho el relé donde irá conectado tanto la resistencia y el ventilador si decidimos conectarlo directamente con la fuente de calor y por supuesto la alimentación de nuestros hogares aquí en españa en nuestro caso 220 voltios vale es un termostato muy completo y que viene muy bien para a la hora de hacer nuestra incubadora casera deteniéndonos un poquito más en los valores y en los parámetros que vienen aquí en la serigrafía pues vamos a echarle un vistazo y aquí lo tenéis en la pantalla ya como veis aquí en esta esquinita viene el modelo wk 70 16 c1 y aquí viene pues la tensión de alimentación a la cual se puede alimentar este dispositivo 220 110 12 24 como te digo vienen muy muy completito no también el margen de temperatura que te puede medir el sensor también los amperios algo muy importante a la hora de hacer una incubadora tenemos que tener muy en cuenta también los amperios que nos puede aguantar que nos puede soportar el relé eso va a depender por ejemplo para que veas cuando nos tenemos que fijar en todo esto si hacemos una incubadora pequeña o mediana no tenemos que prestarle la mayor atención porque porque este releva aguantar perfectamente cargas de 50 60 100 200 250 vatios sin ningún problema el caso es que si hacemos una incubadora de mucha capacidad y necesitamos una resistencia ya de mucha potencia para calentar el habitáculo entonces si debemos echar un vistazo a las características que muchos por ejemplo en este caso en este modelo lo trae serigrafiado en el mismo termostato pero también lo tiene en el apartado de instrucciones ahí te viene la carga máxima que puede soportar míralo y te ahorrarás pues una sorpresa de que si no puede con una carga tan grande y sólo conectarlo pues se te va a calentar y se te va se te va a ir el relé se te va a ir el termostato y después como te digo fijaros bien aquí tiene estas dos conexiones las siete y la ocho donde va la sonda y no tiene mayor problema la sonda tiene dos cables no tiene polaridad uno a cada pin después aquí tenemos el de la luz aquí power le metemos en nuestro caso 220 voltios como es tensión alterna no tiene tampoco polaridad y aquí ya es donde va el tema del relé aquí es donde va pues la conexión de la resistencia de silicona y si queremos conectarle también el ventilador en paralelo pues también va ahí ahora lo que vamos a hacer es pues como veis aquí tiene el panel frontal con las teclas de ajuste que ya nos pararemos en el próximo vídeo del próximo sábado pero ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra pizarra y ahí vamos a explicaros más tranquilamente y más detallado cómo se conecta este termostato digital y aquí tenemos nuestra pizarra que ya hacía tiempo que no la usábamos y en este dibujo te voy a situar vale estas son las conexiones que tiene nuestro termostato numerada del 1 al 8 no hay problema y vamos a decir dónde va cada uno de los cables aquí tenemos el relé aquí tenemos los 220 voltios en tu país o en tu caso la atención que tengamos en nuestros hogares el 5 y el 6 que no lo vamos a utilizar y allí en aquel extremo pues el sensor en los conectores 7 y 8 esta sería la sonda por supuesto a mi manera a mi forma de dibujar no tiene mayor historia tiene dos cables y da igual que pongamos una en una u otra en el 8 da igual de la forma que lo conectemos porque no tiene polaridad repito que lo mismo ocurre con la corriente alterna no tiene polaridad y da igual que conectemos uno al extremo o otro al otro no que no tiene polaridad lo que sí tenemos que tener cuidado es con las conexiones de relé yo creo yo pienso por lo menos para mi gusto que aquí es donde falla y muchos de vosotros y puede haber un pequeño lío vale entonces vamos a interpretar este tema de conexiones antes quiero deciros que aquí tenemos lo que vamos a conectar aquí estará la resistencia y aquí abajo el ventilador estos son los extremos de conexión como veis dos cada uno tanto la resistencia tiene dos conectores como el ventilador exactamente otros dos y si digo resistencia podemos decir cualquier fuente de calor que vayamos a utilizar como si nos da por utilizar bombillas o lámparas como queráis vale también hay otra opción ojo si queremos quitamos de aquí el ventilador y ponemos el ventilador directamente a 220 voltios siempre en funcionamiento que también se puede hacer y funcionará perfectamente lo único que tenemos que vigilar es que si ponemos el ventilador siempre encendido tenemos que tener en cuenta que sea un ventilador que no se caliente que no desprenda calor porque ahí sí vendrá el problema si el ventilador desprende calor estará haciendo subir la temperatura en el interior de la incubadora y entonces ya el termostato controla el calor que genera la resistencia de silicona o la bombilla que le hayamos puesto pero no va a controlar el calor que está generando el ventilador porque no está conectado a el termostato entonces si el calor que desprende el ventilador por el funcionamiento es mucho entonces no echará a perder la apuesta porque la temperatura subirá mucho y el termostato no podrá hacer nada vale por eso ventiladores que no metan calor y lo puedes poner funcionando perfectamente todo el tiempo de incubación que funciona perfectamente nosotros en este montaje vamos a conectarlos en paralelo un lado conectado los dos y otro lado conectado los dos y ahora vamos a las conexiones importantes en el número uno de lo que es el relé conectamos un extremo de la resistencia y otro extremo del ventilador vale el número dos el conector número dos de nuestro termostato vk 70 16 c1 lo llevaremos al pin número 3 ya veis que aquí hay una unión pues el 2 lo conectaremos directamente al 3 y de ahí un cable que vaya a la corriente de alimentación a los 220 voltios esto significa estos circulitos que aquí hay una unión vale en este caso por ejemplo como veis aquí en este cruce como no hay unión los cables no se unen aquí sí pero aquí como veis no hay unión entonces ahora nos vamos al otro extremo de la resistencia y del ventilador y lo llevamos hasta el otro ramal aquí ya hacemos la conexión y lo llevamos al número 4 conectamos el otro extremo del ventilador y de la resistencia de silicona o la lámpara al número 4 y a su vez a la otra punta de los 220 voltios con esto simplemente con esto ya tendremos hecha la conexión con este esquema eléctrico de nuestro termostato hay que tener mucho cuidado el pequeño problema que puede suponer es no equivocarnos a la hora de las conexiones del relé con la alimentación a 220 voltios porque ahí se pueden producir cortocircuito o también que conectemos los dos a la misma línea y entonces no funciona el termostato porque le falte luz corriente en uno de los dos ramales vale yo creo que echando un vistazo ahora mismo tal como está simplemente parando el vídeo y siguiendo el montaje las conexiones tal y como las tenéis aquí no debe de presentar ningún problema con este esquema eléctrico de nuestro termostato el modelo que nos está ocupando hoy el wk 70 16 c1 un termostato que lo tengo puesto aquí abajo de la pizarra muy común que se usa cada vez más porque es muy económico vale es un termostato que da muy buenos resultados así que repito entradas 1 y 2 para conectar la resistencia y el ventilador 3 y 4 para los 220 voltios en nuestro caso el 5 y el 6 nos olvidaremos de ellos no nos sirve para nada para lo que pretendemos en lo que es la conexión básica y el 7 y 8 van dedicados a las ondas no tienen polaridad y no hay que prestar atención ninguna a esos dos pines dos cables repito ojo del 2 al 3 van unidos los dos y de ahí a su vez le metemos 220 voltios y el otro extremo de los 220 voltios lo llevamos al conector 4 y al otro extremo de la resistencia y el ventilador ya que el 1 del relé va al otro extremo de resistencia y ventilador con esto conseguimos que cada vez que el termostato active la resistencia también activará a la vez el ventilador para que haga un reparto homogéneo del aire caliente dentro de nuestra incubadora casera yo creo que hombre que está claro con el esquema eléctrico el tema de la conexión de nuestro termostato pero te lo dije al principio del vídeo y te lo repito ahora que este mismo esquema eléctrico hombre más simplificado lo tenemos aquí aquí lo estáis viendo como aquí este estos dos pin no lo utilizaremos el 5 y el 6 teniendo en cuenta que este es el de la sonda que ya hemos explicado que no tiene ninguna complicación aquí tenéis serigrafiado en la parte de arriba del termostato pues el esquema eléctrico muy básico donde de aquí de estos dos cables que salen hacia aquí hacia afuera pues es donde tenemos que conectar la resistencia de silicona la lámpara la bombilla y si queremos conectar conjuntamente el ventilador también lo podemos hacer y como veis lo tenéis aquí en el mismo termostato serigrafiado y aquí podéis comprobar también que viene en el mismo papel que viene en el interior con las instrucciones del termostato que viene más simple pero que viene perfectamente para poder interpretar o conectar nuestro termostato en las entradas 1 y 2 de relé y 3 y 4 donde vamos a suministrar la alimentación de nuestras casas aquí como digo repito 220 voltios 110 si es tu caso incluso 12 o 24 ahí tenéis la hoja que se está moviendo un poco con el aire pero no quiero poner el dedo delante porque está con mucho zoom y puede desenfocar para evitarnos eso simplemente que ahí veis el tema de conexión ahora os voy a mostrar otro donde viene más simple aún siempre para las uniones de cables recomiendo fichas de empalme fichas de conexión que queda mejor que no hacer el empalme y con cinta aislante cada uno con lo que tenga a mano vamos a ver por ejemplo el otro esquema donde también se ve el esquema eléctrico de conexión de este nuestro termostato como veis aquí viene pues un ramal diferente para lo que son los 220 voltios y aquí la conexión del relé y aquí también para conectar los 220 voltios estos cuatro extremos podéis unir uno con uno y otro con otro y meter ahí la alimentación y de ahí directamente a la red y tenéis menos líos si no sabéis interpretar lo que es el esquema eléctrico anterior y aquí pues como veis aquí en esta parte estos dos cables que salen irían a la resistencia de silicona y al ventilador si los queremos unir o simplemente si no quieres complicaciones a la fuente de calor a la resistencia de silicona oa la bombilla o lámpara yo creo que este es todavía más simplificado pero que al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo con esto pues bueno nos hemos parado hoy en este termostato en este modelo que tenemos aquí que lo puse en la caja precisamente para que no se me olvidara el wk 70 16 c 1 aunque realmente en este esquema lo que nos está mostrando es que podemos utilizar dos tensiones diferentes una la de entrada de alimentación en general y la otra la que vamos a administrar a la parte de relé resistencia y ventilador si lo conectamos los dos juntos pero eso ya será en otro caso lo simple lo básico que estamos comentando en el día de hoy es suponer que todo está alimentado a 220 voltios en nuestro caso pues nada aquí con la pizarra con nuestras anotaciones hemos conocido algo más acerca de este termostato hoy hemos visto cómo se conecta lo hemos usado y da muy buenos resultados en el próximo vídeo me refiero al del próximo sábado nos pararemos de nuevo en este modelo y vamos a ver cómo se programa cómo podemos sacarle el máximo rendimiento para lo que nosotros estamos buscando para nuestra incubadora casera detenidamente paso a paso para ver si podemos sacarle buenos resultados de todas formas si quieres dejar un comentario a pie de vídeo puedes hacerlo si te ha quedado alguna duda e intentaremos resolver te la cuando vayamos a grabar el vídeo del próximo sábado de este nuestro termostato con lo que es el ajuste y lo que es el tema de la calibración vamos a intentar dejarlo todo listo y preparado para empezar a incubar pero repito si tienes alguna pregunta alguna duda déjala en los comentarios y nosotros intentaremos responderte por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo que nos vemos en el próximo sábado